Mi Señor Si tu mi amigo quieres ser pego bien Acepta a Cristo como tu salvador Y tu vida salvacerá Del pecado y del infierno también Solo tienes que ver tu corazón Y tu vida cambiará de dirección Solo tienes que creer Solo tienes que luchar Solo tienes que ser fiel Solo tienes que ser Mi Señor pronto volverá A este mundo así va a llevar El que esté listo con el que amará Si tu mi amigo quieres ser pego bien Acepta a Cristo como tu salvador Y tu vida salvador Y tu vida salvacerá Del pecado y del infierno también Solo tienes que ser pego bien Solo tienes que creer Solo tienes que luchar, solo tienes que ser fiel Solo tienes que vencer, solo tienes que creer Solo tienes que luchar, solo tienes que ser fiel Solo tienes que ser